Hola, hola, este video es para Silvia, mi nueva amiga en Broadville, Texas, ahí en subdivisión Broadville Country Club. Silvia, agradezco que te hayas parado ahí a saludarnos o a preguntar algo respecto a la Casa de Salvatierra 505 Street. Estamos en Monterrey, llegamos allá el viernes en la tarde cuando nos conociste, inmediatamente le dije a Alexandra, traigo sed y no, no me hizo caso, pasaron tres horas y llegó primero tu bebida que nos regalaste, te lo agradezco mucho, te agradezco también el contacto que nos hiciste con Micaela, nos sirvió bastante adentro de la limpieza, la señora le compramos una comida y no dejó de trabajar y luego le dimos otro pedacito de comida que nos sobró a nosotros porque comimos allá afuera en La Palapa y esa sí se la comió, era una tira de pollo grandecita, ahí me faltó, agradezco también pues que la hayas llevado al puente, este, me faltó haberle pagado para que no batallara la señora y no perdiera dinero, este, haberle pagado el mexicano, o sea, a 20 dólares, o sea, por ejemplo, a lo mejor, este, 50 dólares, uno en México dice, costa 20, me dan, me dan, este, mil pesos, pero a veces donde lo cambies depende y te lo dan a 19, 20 o 19 y fracción y ya no te dan los mil pesos y a lo mejor nosotros hubiéramos podido dar mil, mil 50 o mil 100, no habría problema, o sea, se merecía eso, este, pero pues andamos a la carrera, ya Alexandra págale y ya que se va la señora y luego ya saliste tú con la idea de llevarla al puente, pues qué bueno, este, entonces pues este video es para agradecerte las atenciones que tuviste, este, por ahí el muchacho que te había recomendado de cortar el sacate como que es un jovencito de 19 años, está casado, tiene la esposa embarazada y como que no es cumplido, este, iba a terminar el, lo conocí el, el sábado, este, iba a terminar el domingo y nos citamos a las 10, llegó hasta las 11 y luego no terminó, que tenía mucho calor, que le habló otro cliente, que había quedado empezado, entonces como que no tiene una forma profesional de trabajar, no va a convenir y yo sí quiero tener, este, pues la casa bien al frente, este, sé que la mejor esta semana me comentaste que andaba de viaje, pero sí quisiera que le echaras un ojito al frente y para que me diga si está cortado una parte del sacate que me faltó y un arbolito que le encargué, que tiene espinas, no está tan alto, está entrando la casa del lado derecho y cortar todas las orillitas del sacate, a mí la desbrozadora, este, haz de cuenta que el hilo se rompió, la prendí y prendió bien y luego, este, llegó otro vecino a preguntar cosas y la apagué y la quise prender otra vez y pues el hilo ya tiene como 15 años, pues ahorita la voy a reparar aquí en México, este, también Silvia, pues te encargo mucho, me gustaría mucho, este, llevar a cabo el plan que te comenté de, de, de los 80 y de que hablaras con, con la loyer, loyer tuya, de confianza, de casa, ¿verdad? Este, cuando vaya para allá, pues te echo un grito y a ver si, este, si se me presenta alguna situación ahí que sea de actuar rápido y me das apoyo, pues estaría encantado, estaría encantado de la vida, este, y pues en la vida también para que nos vaya bien, pues tenemos que hacer obras y ayudar al que, al que, al que requiere, va, este, te digo el agua que nos llevaste, le dije, oye, te dije Alexandra que traigas agua y no trajiste, mira, ya nos, ya nos trajeron esta y luego pues vi ahí que traía iones o algo, o sea, algo, algo tipo, tipo que te hidrata, ¿verdad? Pues mejor, esa bebida estaba muy buena y bien heladita, ¿verdad? Este, y, y, y nos, ya que nos vinimos y ya, ya empezamos acá a trabajar ayer, pues como que sí nos sentíamos un poco, yo creo que deshidratados, porque nos sentíamos raros, o sea, un poquito, o sea, tontados, porque pues sí, pues tú, fuerte el sol y pues le tienes que entrar al sol, porque, porque todo el día hace sol, este, o se nubla cualquier cosa, ¿verdad? Este, Silvia, pues espero que, que, que te vaya bien en este viaje que dijiste que ibas a emprender y que la próxima semana hables con tu, con tu, este, lawyer. Este, gusto saludarte, que estés bien.